¡Huey! 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡Y desde México! ¡Y desde México! ¡La zona colombiana y mexicana! ¡A lo todo el mundo! ¡Mía! ¡Emociones suenan! ¡Mía! ¡A más ritmo lleva! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ella! ¡Como aquí le vuelan! ¡Mientras! ¡A que se menea! 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 ¡Huey! Máximo respeto en la campana. 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 Máximo respeto en la campana.